Gracias por ser parte de mí No tengo con qué pagarle a Dios El haberme dado la oportunidad de ser hijo tuyo Dios te bendiga, te amo Por eso vengo inspirado con esta canción Tú eres el amor de mi vida Y sin ti yo no podría ser feliz No, no, ma Cuando estoy entre tus brazos Yo quisiera que te alejaras de mí Es que yo te quiero, ma Es que yo te amo, ma Eres la reina, madre de mi corazón Es que yo te quiero, ma Es que yo te amo, ma Eres la reina, madre de mi corazón Es que no hay forma pa' decirte lo grato que me sentí O las emociones al darte un abrazo que se han producido Me enseñaste cuál es el camino Y ya no me te pido Y por más fuerte que sea la corriente No me lleve el río Y solo digo Que aunque hoy en día no goces de tu presencia En mi corazón siempre estarás Porque en mí quedó tu esencia Resen peace, Marianela Estoy lleno de vida Pero me siento vacío ¿Quién saca cara? Por este cabeza dura Si hace un lío Me enseñaste los valores Amarle a ser amado A ver con claridad el punto ciego Que nadie me ha enseñado Quisiera teletransportarme al mundo, muñequito Y robarme una lámpara Ejemplo, la de Aladino Que yo la veo Quizá algún genio En cumplir mi deseo Y que solo con un chasquido Se cumpla lo que no veo No pediría lujos Menos cosas modernas Basta con que todas las amades del mundo sean eterna No pediría lujos Menos cosas modernas Basta con que todas las amades del mundo sean eterna No hay tesoro en la tierra No hay diamante en el mar No hay estrella en el cielo Que tu luz pueda apagar Ni todo el oro del mundo Puede pagarte mamá Alhojarme en tu vientre Como te puedo pagar Es que yo te quiero mamá Es que yo te amo mamá Eres la reina madre de mi corazón Es que yo te quiero mamá Es que yo te amo mamá Eres la reina madre de mi corazón Tú perdona mis errores Me enseñaste a caminar Me brindaste mi enamor ¿Cómo te puedo pagar? El día que tú naciste Mi abuela se enloqueció Rafaela yo te quiero Inés tú eres mi amor Bendiciones para todas Las que fueron como una madre para mí Te amo a su genita linda Y a mis tías también Me adoro Bendiciones Si pudiera Te elegiría Como reina del planeta Y cada persona que te ofenda Lo condenaría A cadena perfecta Yo Cheneco The Music Maker Dímelo Junito La llave maestra Greña Greña Roberto Azúcar Tú sabes cómo es Dímelo Sojela Te amamos con el corazón Ericeo Ya tú Chave Una más De Roberto Azúcar Junto a Cheneco Y la llave maestra Azúcar Algeni Tú eres mío DJ Kill Gracias de nuevo Sojela I love you Cheneco 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 Gracias por ver el video.